Y ahora es momento de repasar las noticias más importantes que han ocurrido en los pueblos de nuestra provincia. En primer lugar lo hacemos hablando de Malagón, ya que el ayuntamiento de esta localidad ha decidido instalar un monumento en homenaje a las víctimas del COVID-19, sin duda una brillante idea. Este homenaje también servirá para reconocer a todas las personas que están luchando por erradicar esta enfermedad. El ayuntamiento quiere, de mismo modo, agradecer a todos sus vecinos el ejemplo que están dando en este estado de alarma, ya que siguen correctamente el confinamiento. En Almodóvar del Campo el alcalde ha firmado el decreto donde se acuerda la condición de suspender los tradicionales mayos y bueno, pues cuando hablamos de los mayos manchegos en Almodóvar hablamos del canto de mayos, la instalación de cruces en las barriadas, así como la romería de Santa Brígida y la romería de encuentro entre San José de Tirta Fuera y la Virgen del Rosario de Villamayor. Hablamos ahora de Bolaños de Calatrava. Policía local ha hecho un balance de las actuaciones que están llevando a cabo durante este estado de alarma, ya que diariamente se producen controles de movilidad y de apertura de establecimiento con 352 personas identificadas, de las cuales 121 han sido propuestas para sanción, con una cuantía mínima de 601 euros. Cuatro personas pasan a disposición judicial por incumplir medidas de seguridad que ponen en riesgo la salud de todos los vecinos, cuatro personas por falta de respeto a los agentes y dos por negarse a identificarse o alegar datos falsos. También hablamos ahora de la Asociación de Desarrollo Sostenible Valle de Alcudia, que trasladará al gobierno regional las incidencias de esta pandemia que estamos sufriendo y en este caso pues lo que están sufriendo los empresarios de la comarca. Muy relacionado con esta Asociación de Desarrollo Sostenible, la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha pues va a destinar 6 millones de euros a los grupos de desarrollo rural para así hacer frente al coronavirus y más en concreto a los pueblos pequeños. Por último, le decimos las noticias más destacadas de Fuente del Fresno, Protección Civil ha entregado un total de 15 ordenadores a los alumnos del colegio para que puedan seguir realizando sus tareas. Se han dado estos ordenadores a los jóvenes que no disponían de estos ordenadores. Los niños de infantil, un total de 50 jóvenes se van a beneficiar del reparto de libros y fichas para así poder seguir trabajando en estos días en los que los colegios, como ustedes ya saben, están cerrados. Y en estos días se están repartiendo un total de más de 6.000 mascarillas en Fuente del Fresno que han sido realizadas de manera altruista por los vecinos de esta localidad. Un total de 50 costureras han participado en la realización de estas mascarillas, donde el ayuntamiento, eso sí, ha aportado el material necesario. También se han realizado batas que han ido destinadas, pues, tanto a hospitales como a residencia. Y eso sí, el alcalde Teodoro Santos quiere felicitar y agradecer de todo corazón la gran labor que está desempeñando Protección Civil. También a los agricultores de la localidad podéis desinfectar diariamente las calles, a las costureras por brindarse de manera desinteresada, realizar las mascarillas y las batas, y en general a todo el pueblo de Fuente del Fresno que está dando todo un ejemplo. Pues sin más, esto ha sido por mi parte las noticias más destacadas, y que pasen un buen fin de semana y hasta la próxima semana.